Su nombre es Franz Navarro y con solo 14 años ha sido nominado al Premio Internacional Children's Peace Prize, un galardón otorgado anualmente a un niño o adolescente cuyas acciones han contribuido al cuidado del medio ambiente y a la reducción de la violencia infantil. Cerca al río Itaya, donde se ubica la comunidad de San Andrés en Iquitos, encontramos a Franz. Bueno, mi organización en sí hace muchas cosas, muchas actividades, acciones. Por ejemplo, nosotros cuando crece el río, realizamos un festival muy conocido acá en la ciudad de Iquitos, que es el Festival del Agua. Durante el Festival del Agua, decenas de niños apoyados por sus padres limpian el río Itaya y concientizan a la población para mantenerlo así. Nuestro compatriota fue nominado junto con adolescentes de Bangladesh, India, Australia y Afganistán. Para apoyarlo tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que ingresar a la página de Children's Peace Prize, del 1 al 9 de noviembre se van a dar las votaciones y esperemos que queden entre los tres mejores. El 15 de noviembre Kids Rights anunciará a los tres finalistas de los 120 nominados este año. El resultado final se conocerá el 2 de diciembre en una ceremonia en la ciudad de La Haya, en Holanda.